En el sur de Lorca se enmarcan 10 pedanías que esconden grandes y diversos valores. La Sierra de la Almenara discurre por siete de ellas. En diagonal de noreste a suroeste se localizan. Puntarrón, que constituye un paso natural entre el campo de Lorca y estas pedanías, presenta bellísimos parajes de montaña. Morata, con zonas despobladas con gran encanto como el Valle de Viquejos. Carrasquilla, enmarcada también en la Sierra de la Carrasquilla y cuya población se concentra en Campolope. Curias, que constituye una de las diputaciones lorquinas de mayor extensión y es la más poblada de las pedanías sureñas. La escucha, con buenas comunicaciones que han favorecido su demografía y cuyo paisaje está dominado por campos de lechuga e invernaderos de claveles. Y Pozoiguera, en el extremo suroeste de la sierra, está atravesada por la Rambla de los Charcones. Al sureste, Ramonete, recorrida en parte por la Sierra de la Almenara, destaca por la espectacularidad de sus paisajes costeros vírgenes dentro del Parque Regional de Calnegre y Cabocope. Garrovillo también forma parte de este espacio natural protegido, con estribaciones montañosas que llegan hasta el mar. Fue una zona de tradición minera cuya huella perdura en el lomo de Bas. La Sierra del Medio preside la pedanía de Almendricos, segunda en densidad de población. Cuenta con una vía verde de 6,6 kilómetros inaugurada en 2018, que fue acondicionada sobre la antigua vía férrea que unía a Lorca con Baza para promover la movilidad sostenible. Por su parte, Hinojard se asienta a orillas del río Guadalentín, que da nombre a todo el valle y es el principal afluente del río Segura. Tradicionalmente, estas tierras estaban dedicadas a la agricultura de secano, la ganadería, la minería muy importante en Almendricos, Morata y Purias e incluso la pesca en la zona costera. Aquí, el más viejo de Punta, de Casnegres, se presenta a decir lo que teníamos antes en el caserío este, porque teníamos verdaderamente una miseria, porque no teníamos otra cosa. Teníamos que trabajar en el campo, teníamos que trabajar pescando y teníamos que ir al campo a traer una carga de leña mismo, que nos daban tres duros por la carga de leña. Yo y mi señora estamos poniendo plantas, principalmente de tomate, tomate y pimiento, que es lo que se ponía aquí. Entonces trabajaba casi medianoche y todo el día entero, con un legón en la mano. Y entonces, el riego, todo él se hacía también a mano con el legón. Hoy, mire, hoy descienden cuatro boteros, cuesta arriba, cuesta abajo, y eso es una maravilla, eso es lo mejor que ha podido salir para las plantas, porque verdaderamente se crían las plantas con eso, donde quiera que las ponga. El de la masa antes, pues había que trabajar muchísimo, porque íbamos a la masa y todo era a mano. O sea, usted, aquello, pues claro, y en pleno invierno no teníamos, no llevábamos traje, ni botas de agua, ni nada, remancado, al final se mojaba uno, porque había que coger las redes con las manos, y claro, al final era mojarse. Y luego, en pleno invierno, mojaico, te metías debajo del barco allí, po, eraico de frío. No a la hora que lo coge la máquina, madre mía, y va todo como una maravilla. A finales de la década de los 70, se empezó a implantar la agricultura intensiva de regadío, que pronto sustituyó casi por completo a la tradicional en las décadas de los 80 y 90, época en la que también fue desapareciendo la ganadería extensiva. Esta pérdida de usos tradicionales supuso una considerable despoblación en la zona. En aquella época la gente aquí vivía de la agricultura, cuando la minería fue un boom, aquí aumentó la población un montón, al desmantelarse todo el ferrocarril, pues ya estuvo la Segunda Guerra Mundial y demás, y la Guerra Española, seguí en la agricultura y ya después la gente empezó a emigrar a Francia, Alemania, de los 60 aproximadamente se fue a Barcelona, casi toda la gente. Luego ya empezaron, en el 78-79 empezó el boom de los invernaderos, y hasta ahora esta es la producción de tomates, prácticamente bajo plástico o bajo mallas. Algunas de estas pedanías se encuentran hoy en clara regresión demográfica, como es el caso de Carrasquilla, Hinojar y Garrobillo, cuya población está entre 30 y 70 habitantes. Más llamativa aún resulta la despoblación de puntarrón, que puede considerarse total, aunque aún existen en ella explotaciones agrícolas. Afortunadamente, en el resto de pedanías no se acusa esta despoblación y, por el contrario, en Purias y Pozoiguera se observa una tendencia positiva en los últimos años. Y es que los habitantes de estas diputaciones disfrutan de una vida tranquila, rodeados de naturaleza y con los servicios necesarios. En la actualidad, la economía de estas diputaciones sureñas se centra en la agricultura. En algunas de ellas, como Carrasquilla, Almendricos y Puntarrón, aún se dan importantes plantaciones de almendros y olivos. En otras, con mayor disponibilidad de agua, se cultivan fundamentalmente lechugas y tomates, como sucede en Garrobillo, La Escucha, Morata y Ramonete. Pero los cultivos son aún más variados. En Hinojar se cultiva sobre todo alcachofa y pimiento, y en Purias, brócoli y frutales. Incluso se dan cultivos florícolas, como sucede en La Escucha y Pozoiguera. Al frente de alguna de estas explotaciones se encuentran mujeres, que son un reflejo de la inserción igualitaria en el sistema productivo comarcal. Es el caso de Antonia. El negocio empezó siendo familiar. Era de mi madre. Lo que pasa es que cuando se jubiló, no lo quedamos nosotras. Mi hermana lleva una parte y yo llevo otra parte. Normalmente, nosotras solo tenemos claves, flor cortada. Este es el que solemos tener durante todo el año. Tenemos distintos colores. Podemos tener blanco, rojo, rosa o naranja. Este año hemos plantado una nueva variedad, que son el color amarillo y el color verde. Vamos a probar con él a ver cómo suele salir. Normalmente, empezamos a coger en el mes de agosto y terminamos en el mes de mayo, que es cuando llega la siega. Normalmente, suelen durar en sacos dos o tres años. Máximo son tres años. Una vez que ya se ha acabado, cogemos, los arrancamos, se limpia bien, se mantienen los sacos y entonces hacemos una plantación de gladiolos. Podemos hacer tres años de claveles, dos plantaciones de gladiolos. Otra de las cosas que hay que destacar es que, a la hora de eliminar todos los residuos que hay aquí, todo se recicla. A mí no me gusta tirar nada. Todo lo reciclo. Tanto aquí como en mi casa. Aquí no dejamos ni envases vacíos ni nada. Los plásticos, si viene algún vendaval, rompe plástico o algo, se avisa también otra empresa que viene y recoge tanto el plástico como el gotero, o la manta térmica, la tela mosquitera. Nos cuesta a veces más la producción de lo que es el clave o el gladiolos que en sí los beneficios que obtenemos de ellas. Era todo invernadero de claveles y ahora se está cambiando de claveles a tomates. Varias muchachas jóvenes, hay también muchachos jóvenes que han empezado ahora, le dan como su ayuda y entonces le hacen que se incentiven y no se busquen otro trabajo, no se vayan a otra zona y entonces se quedan aquí trabajando. Estamos, como dice un amigo mío, en una zona clave, porque tenemos águilas bien comunicadas por un lado, el puerto, Pulpí y Lorca. Otros vecinos se perfilan como un ejemplo de compromiso con el medio rural, como José, presidente de la Comunidad de Regantes de Morata, de la Cooperativa Agrimur y de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores Asaja. Soy el presidente de Agrimur y esta es la explotación agrícola. La llevamos entre dos hermanas y yo, ellas llevan el tema laboral, tengo la gente, yo llevo el tema de los fitos y el tema de llevar los tomates y el tema de los riegos y las fumigaciones. Y bueno, estoy desde los 14 años, tengo 50 años, estoy en la tierra que la heredé de mis padres, tenemos 10 hectáreas y las variedades de tomates van en función de la fecha. Nosotros empezamos a plantar a última de marzo y terminamos sobre junio. La cooperativa se compone de una subasta y un departamento de subasta y un departamento de exportación. El departamento de exportación hacemos los grandes supermercados y prácticamente vendemos tomates en toda Europa. Y el tema de la subasta es más a nivel nacional. Los principales problemas que tenemos ahora mismo son las placas y otro problema que tenemos son los terceros países. Los terceros países, pues la competencia es desleada. Pues bueno, aquí tenemos placas solares. El tema de riego, aquí va todo por ordenador y va todo controlado. Y las últimas inversiones, para unos 3 o 4 años, hicimos unas pequeñas, ampliemos un poco en el invernadero. Nosotros, como agricultores, somos uno de los que más protegemos el medio natural. Para la que tenga una idea, nosotros tenemos plantas de insectos beneficiosos, venenos no utilizamos ninguno. Aquí estamos haciendo la publicación natural por el tema de las flores y luego tenemos también sueltas de bichos beneficiosos, unos bichos que se comen a los otros. Estamos rozando prácticamente la agricultura ecológica. Y muchas otras explotaciones son negocios familiares, otro pilar fundamental para el medio rural. Pues mira, en esta zona ha evolucionado mucho la vida, porque aquí al principio, mi abuelo vivía de la ganadería y de la pesca, principalmente, y de los cereales. Que se ponía mucho cereal, porque llovía entonces, pero ahora ya no llueve y los cereales se han terminado. Hace ya muchos años que aquí ya no se ponen. Ahora pues tenemos la moda de los tomates de invernadero y las mallas, aquí se cultiva todo. Ahora mismo estamos cultivando uvas, estamos cultivando calabací, estamos cultivando tomates, hacemos sandía, mucha sandía, que antes no se hacía prácticamente de nada. Entonces, ahora mismo tenemos una demanda de mano de obra bastante importante aquí en la zona. Nosotros nos quedamos sin padre en el año 78 y éramos jóvenes, muy jóvenes, y no sabíamos qué íbamos a hacer y empezamos a dedicarnos a la agricultura. Y la verdad que lo hemos encabezado prácticamente nosotros. Este tomate va mucho para exportación y para el mercado nacional, porque nosotros hacemos tomate de calidad. El 70% va al mercado nacional. El resto va a otros países como Italia, hacemos Francia. Ellos trabajan en el campo, en el invernadero, traen el tomate aquí y nosotros lo envasamos. Las mujeres antes les gustaba, no es que les gustara, tenían que dedicarse al campo porque no había otra cosa que, no se podía dedicar otra cosa aquí. Pero ahora la juventud, los jóvenes se van a estudiar, ya no quieren volver al campo, no les gusta trabajar en el campo, tiene que venir otra gente. No, la calidad de vida aquí es buena, aquí la calidad de vida es buena. Y lo que es el turismo, pues también se está haciendo bastante, se está incrementando bastante. Que esta zona puede ser que se incremente y que el turismo el día de mañana sea del turismo, no de agricultura. Puede ser. Además, en algunas de estas pedanías como Pozoiguera o Ramonete, se ha observado la recuperación de ciertos cultivos como los granados y las chumberas, especies que están siendo ahora aprovechadas agrícolamente como un innovador recurso económico. El patrimonio cultural y etnográfico de estas pedanías es muy diverso y se encuentra arraigado en la población. En Almendricos llama la atención el paisaje que conforman las antiguas bocas de las minas y todo el conjunto minero. Especialmente interesante es el yacimiento del Rincón de Almendricos, sobre el Cerro de los Piñoneros, declarado Bien de Interés Cultural. Y en el pueblo se puede disfrutar de la arquitectura de su famosa estación de tren. En Púrias están los restos del Castillo de Felí, construido en un puntal rocoso hacia el siglo XI, que en la época cristiana pudo constituir una atalaya de la red defensiva centralizada en la fortaleza Lorquina y es otro bien de interés cultural. Ya en el pueblo se pueden visitar otros monumentos como la Ermita de Villarreal y la Ermita de Felí. En el núcleo urbano de Morata se erige su iglesia. Y muy cerca aún se pueden observar los restos del trazado del antiguo ferrocarril minero. ¿Por qué se creó el ferrocarril de las minas de Morata? Para darle salida a la producción de hierro que había en las minas del bosque, Positiva, Fuente Oliva, Vulcano... Todo esto debido a la guerra carlista, en la zona de Vizcaya no había mineral, entonces se puso muy fuerte el tema de las minas de Lorca. Aquí llegó en la época a haber 32 minas en producción. Este ferrocarril se creó en 1888. Estuvo funcionando hasta 1930. De 1930, de 1941 al 1943 se desmontó. Ahora mismo los pocos restos que quedan de esa vía férrea tenemos el puente este, que es de los más importantes. Nos queda también lo que era hospital, oficinas, caballerizas, que ya no quedan prácticamente nada. Y nos queda el desembarcadero de mineral en la playa de Palazuelos, en Punta de Cal Negre. Estos son los restos que quedan de los que era antiguo hospital, oficinas y las caballerizas que estaban por la zona también para el acopio de mineral de las zonas más cercanas. El cierre del ferrocarril fue el agotamiento de las minas. Para no ser rentable, pues abandonaron las grandes empresas inglesas. Actualmente no viene mucha gente por aquí, que viene en la época de invierno para hacer senderismo. Podía potenciarse el venir gente a visitar esta zona, que en invierno es bastante bonita. También se podía visitar en algunas minas, abriéndolas al público, y podía ser una forma de atraer gente por aquí, por la zona. Visitar también tenemos una cueva con pintura rupestre, la Cueva Bermeja, que no se ven por el tema de la hoguera de los pastores. Tenemos asentamientos arqueológicos, el cabezón negro de Ujeja. Tenemos en la Cueva de las Palomas también otro asentamiento argárico, que sería la forma de hacer una ruta de alguna manera para potenciar la zona esta. En la Escucha, los vecinos frecuentan el paraje del Aljibejo, recorriendo la Rambla hasta llegar a la imagen de la Virgen de Fátima, enclavada en la roca y en las proximidades de unos caños de agua. Y en Ramonete se encuentran interesantes restos etnográficos, como los de dos antiguos molinos, la ceña honoria de sangre y el puente de piedra sobre el río Amir. En el paraje El Molino y Casas de Parazuelo se observan otro molino y una balsa anexa, declarados Bien de Interés Cultural. Además, en el pueblo destacan la ermita y una placa, que conmemora los lazos del inolvidable actor Paco Rabar con este rincón lorquino. Pero incluso las pedanías más pequeñas y despobladas poseen un considerable patrimonio. En Garrobillo se puede observar el viejo cuartel del Ciscar, dedicado a la vigilancia del contrabando durante la posguerra, la noria de sangre de Cala Blanca y un molino de moler cereal catalogado como Bien de Interés Cultural. En Pozoiguera se puede visitar la Campana, donde residen la mayoría de los vecinos y donde está su ermita. En la pedanía de Hinojar destaca su ermita, en cuyas proximidades se encuentran un aljibe. Por su parte, el monumento más emblemático de Carrasquilla es la Iglesia de San Pedro. Y en Punta Rom se observan los restos del Castillo de la Alquería de Beas o de Aguaderas, fortificación militar de origen islámico que también es un bien de interés cultural. Y como parte del patrimonio no podemos olvidar los numerosos árboles monumentales que se conservan en estas pedanías. Entre estos destaca el impresionante eucalipto de venta ceferino en la escucha con más de 250 centímetros de diámetro. Y los garroferos de Casaharcas, en el entorno del río Amir, que llevan siglos rebrotando en una lucha por la supervivencia. Del mismo modo, el entorno natural es incomparable. Dentro del Lix Sierra Almenara y la cepa Almenara-Moreras-Cabocope, el Lix Sierra del Medio y el Lix Sierra de las Moreras, habitan grandes rapaces protegidas, como el búho real, el halcón peregrino, el águila real y el águila perdicera, esta última la más emblemática y amenazada. Además, sus zonas de menor cota constituyen uno de los últimos reductos de la tortuga mora y zona de refugio de otros reptiles de interés como el lagarto ibérico y la lagartija colirroja. En cuanto a flora, se pueden observar grandes bosques de pino carrasco y extensos espartizales con albaida y algunas especies anomáticas. En las pedanías costeras, que forman parte del Lix Calnegre y del Parque Regional de Calnegre y Cabocope, la fauna y la vegetación cambian notablemente. Se observan aves ligadas al mar, como la gaviota de Audoguin, la gaviota patiamarilla y el cormorán. Y en determinadas épocas del año se pueden avistar delfines mulares y calderones, en el Lix Valles Submarinos del Escarpe de Mazarrón. La vegetación de estas zonas costeras está dominada por espartizales y aparecen otras especies muy interesantes como el cornical, la marguera, el azufaifo o la estrella de mar. Así, las pedanías del sur del Orca dibujan un paisaje diverso y singular con innumerables valores naturales, en el que los sistemas montañosos dan paso a enclaves costeros de belleza abrumadora. Las pedanías de Garrovillo y Ramonete cuentan con ocho kilómetros de costa, con numerosas playas en excelente estado de conservación, que son un inigualable reclamo turístico por la calidad de sus aguas y porque ofrecen al visitante un paisaje virgen y armonioso del litoral, en el que aparecen playas y calas de aspecto paradisíaco. En el límite del término del Orca con Mazarrón se encuentra el famoso mojón que delimita estos municipios. Desde ahí hacia Cabocope encontramos en primer lugar la playa de Calnegre. Le sigue la playa de puntas de Calnegre con arena y grava que se encuentra a los pies del pequeño núcleo urbano. Después está la cala de Calnegre de arena fina y distinguida con la bandera azul que se encuentra ya dentro del parque regional y es una de las más conocidas de la región. A continuación se encuentra la playa Baño de las Mujeres, donde antaño hombres y mujeres se bañaban a distintas horas. Ramonete finaliza en la playa del Ciscal, que da paso a las playas y calas de Garrobillo, la cala del Ciscar, la playa de los Hierros y Cala Blanca. Bellos rincones aunque de difícil acceso. Finalmente se encuentra Playa Larga y Playa de la Galera, ya mucho más accesibles. Con todo, la costa lorquina conforma un enclave de incalculable valor ecológico y el uso sostenible de este espacio natural protegido es la clave para permitir su disfrute a las generaciones futuras. Conservarlo está en nuestras manos, tan solo debemos respetar las medidas establecidas en el parque regional. Es muy importante mantener limpio el entorno, disfrutando de él sin generar excesivo ruido que perturbe a los animales. Respetar la velocidad de circulación establecida por los accesos para minimizar la producción de polvo. Estacionar solo en las zonas habilitadas para ello, para evitar la degradación de los frágiles y valiosos recursos naturales del parque, como los sistemas dunares y la flora protegida. Respetar los accesos y zonas reservadas a personas con movilidad reducida. Las bicicletas han de ser estacionadas también en las instalaciones destinadas para ello. Utilizar siempre las pasarelas de madera instaladas para acceder a las playas. Y ser conscientes de la posible presencia de especies protegidas en el entorno, dando avisos si se observa un ejemplar de fauna amenazada como una tortuga boba. Otro de los grandes valores de estas tierras es su gastronomía. Los vecinos y visitantes disfrutan de platos tan típicos como las migas con tropezones o los arroces, que en estas tierras se elaboran con conejo y caracoles o con pavo. Tradicionalmente también se elaboraban, sobre todo en las pedanías de interior, los populares y laboriosos gurullos de conejo o liebre. En la zona costera cobran protagonismo los platos con pulpo, como el pulpo asado o el arroz con pulpo. Y aún se recuerda a la moraga, el tradicional almuerzo de los pescadores con los restos del pescado. La cosa típica de aquí, del pescador, digamos, cuando hemos ido a pescar, es cuando hemos venido a hacer la moraga ahí en la playa. Al lado de la moraga, pues siempre teníamos alguna mortera de ajo allí también. Y algún pan como aquel que llevaban a robo cuando salió en la película. Además, estas pedanías ofrecen al visitante alojamientos rurales en los que descansar, como la Casa de la Noria, que regenta Lucía. Cuando yo inicié este proyecto de turismo rural, que era muy joven en ese momento, lanzarse a la aventura del turismo siendo tan joven y siendo mujer, pues chocaba mucho. Yo me inicié primero con esta vivienda, la Noria, aquí en el paraje de la Noria, la escucha. Es una casa muy antigua, con más de 200 años de antigüedad, y estaba todo hecho en unas ruinas. Entonces recuperamos todo lo que era pelo de labranza, puesto que estábamos en una zona muy propia de entonces, de utilizar lo que era la labranza. Y aquí, en la casa de la Noria, pues se puede disfrutar. Aquí se trillaba, se hacía toda la labra del campo. Entonces, pues desde la estela de los arados de las bestias, los cachorros de los caracoles, las típicas ollas de siempre, de mi abuela, el cuchero de toda la vida, donde se puede ver que son los auténticos. Pues todo esto me sirvió para un poco poner en valor también, porque yo también estaba perdiendo esas costumbres que la gente, pues, no conocía. Yo las tengo muy enfocadas para el turismo familiar porque pienso que las familias con niños son las que más demandan este tipo de alojamiento, pues la necesidad de estar como en tu casa, ¿no? Sentirte a gusto, cómodo, libre. Y los niños sobre todo disfrutan mucho de la tranquilidad, de las actividades que tenemos. Entonces, pues para mí, el enfoque en principio fue ese, el turismo familiar. Desde que pasa la Semana Santa ya se inicia una temporada buena, hasta finales de septiembre, pues ya luego tenemos los puentes propios de todo el año, pero sobre todo verano, pues que las tengo enfocadas con la piscina y el reclamo es importantísimo para quitarse un poco el calor y disfrutar del agua. A la gente le sorprende mucho el clima que tenemos, el trato familiar y la Serra Minara, pues, un patrimonio natural precioso, donde la gente puede disfrutarlo, que no está todavía muy conocido, porque nos damos cuenta que incluso los de aquí, de la zona, los lugareños, no conocemos a la Serra Minara. A día de hoy estoy aquí y sigo trabajando y quiero que mis hijas conozcan ese esfuerzo tan grande que se hace en su día. Así, en este rincón de la región de Murcia, el visitante puede disfrutar de la cultura, la tradición y la naturaleza a partes iguales, en un enclave único con un encanto especial.